Cómo eliminar o borrar los datos de nuestro móvil para dejarlo vacío de información con la configuración de fábrica aún estando roto, para evitar que hagan uso indebido de nuestra información y claves personales y así evitar futuros problemas. Comenzamos. Primer paso. Necesitamos un ordenador u otro teléfono o tableta con conexión a Internet. Abrir la aplicación de Google, la Play Store, y poner en el buscador Encontrar mi dispositivo de Google, que por defecto es la primera opción. La del logo verde, creada por la propia Google, ocupa solo 2,0,6 megas. Primer paso. Poner nuestro correo electrónico y clave o contraseña de Google, que es la misma que Gmail o YouTube. Tendremos la opción de continuar con nuestro usuario o hacerlo como invitado con un dispositivo ajeno. Cuarto paso. Se os desplegará un mapa y en la parte superior todos los dispositivos que poseemos y que configuramos con Google. Elegimos el dispositivo que deseamos borrar y la opción de borrar dispositivo. Móvil o aparato seleccionado se le eliminará toda la información que tiene en su interior dejándolo con su configuración de fábrica y libre de hackers que puedan hacer uso indebido de nuestros datos y claves. Y eso es todo de momento. Espero que el vídeo os sirviera de ayuda y dar un like si fue así. Para seguir recibiendo contenido actualizado, suscribiros a mi canal. Un saludo de Fran Zamora. Hasta pronto.